En primer lugar debemos tener un molde de una estrella de 7 puntas. Luego usamos una cartulina y colocamos el molde para poder recortar. Recortamos la estrella de 7 puntas y luego te quedará de esta forma. Y realizas un corte, un círculo en la parte central de nuestra estrella de 7 puntas. Luego pasamos por cada una de las puntas de la estrella y volteamos para ver cómo nos está quedando. Tiene que quedarte así, puedes grapar la parte central. Una vez que hayas dado vuelta en las 7 puntas, puedes hacerlo 4 veces como observamos y grapamos en la parte central. Cortamos la parte final y luego sacamos la cartulina, las puntas y obtenemos nuestro pompo. Extraemos cada uno de la parte doblada y como observan ahí se va formando nuestro pompo. Pueden darle más vueltas, no hay problema y van a obtener un mejor acabado. Cortamos la tijera y realizamos el siguiente paso para que quede de esta manera y lo puedes pegar en la parte de atrás de tu pompo. Cortamos la tijera y este es el resultado final. Cortamos la tijera y este paso para que quede de esta manera y agarizá, solodul löpe de su lugar para que quede de la tierra y receptor pero desastros y résult , nosotros comenstreamamos línea la tijera y traemos la tijera y pero sense HORط.